Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión les traigo información acerca de la beta de la 2.6 y también acerca de Yae pero bueno vamos a comenzar justamente con la información acerca de la beta aquí estamos con este tweet que sale a raíz de un leaker chino que había dicho que la beta de la 2.6 pues comenzaría el 18 de febrero es decir que una semana más hasta que volvamos a ver Ayato como nos dice aquí este tweet pero además de eso también nos dice que el servidor se abre el 16 de febrero por lo que es posible que también obtengamos filtraciones anteriores es decir quizás suceda lo mismo que pasó en la versión anterior pues que incluso antes de que comenzara la beta pues ya se comenzaron a tener algunos leaks especialmente del diseño completo que tendría Yae así como sus habilidades así que tendremos que estar muy atentos incluso desde el 16 de febrero y además de eso otro punto a tomar muy en cuenta para la beta de la 2.6 es que ya comenzaríamos a tener las primeras filtraciones de la cima que sería bastante interesante también de ver y además de eso también me gustaría traerles lo que ha dicho Sukuna sobre Yae y en sí nos dice que quedan 6 días más para que salga el banner 5 días más para que tengamos el demo del personaje y 9 horas para que salga el PB de Yae es decir que en unas horas pues ya tendremos el PB de Yae que al menos para las personas que están esperando a Yae pues sería bastante bueno igualmente yo también lo veré pero lo que más quisiera también es que ya llegue la versión 2.5 pero incluso más que eso que ya comience la beta de la 2.6 para que comencemos a tener las filtraciones acerca de Ayato y también me gustaría que se confirmara el rerun de Kazuha lo más pronto posible para así poder organizar mejor mi ahorro de protogemas pero bueno pues chicos hasta aquí este video traiéndoles esta información que hemos tenido como siempre saben que pueden comentarme todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!